vamos a permanecer con los ojos cerrados sin cruzar las manos ni los pies y vas a concentrarte en tu respiración haciéndola cada vez más suave lenta y rítmica vas a concentrarte en una luz dorada una luz que llega del sol y entra por tu corona tu centro mental, garganta, corazón, plexo, solar sexual y raíz y siente como esa luz dorada te permite expandirte te permite reconocerte te permite integrarte te permite observarte internamente y vas a sentir como en la medida en que esa luz se adentra en tu cuerpo físico emocional y mental tus sentidos se van haciendo siendo más sensibles más alineados siente como conectar tus sentidos te permite identificarte sentirte reconocerte y vas a sentir en tu cuerpo si hay alguna molestia malestar incomodidad reconoce reconoce qué pasa dentro de ti siente cómo se manifiesta en tu ser el miedo las inseguridades la rabia la tristeza la angustia el descontento el rencor el resentimiento y mientras vamos conectando estas emociones reconoce qué tan fácil para ti es asimilar aquellas emociones que te has guardado que no has liberado de ti y que te hacen conectar con un recuerdo asociado a una persona una situación un lugar y vas a disponerte a liberarte de todos esos sentires limpiando tu cuerpo limpiando tu emoción liberando esa sensación de víctima y por el contrario asumiendo cada emoción cada situación y cada vivencia como una oportunidad para aprender para avanzar para avanzar para sanar y vas a decretar aquí y ahora aquí y ahora asumo la responsabilidad de mis emociones como un regalo sagrado y perfecto que me permite sanar que me permite liberar que me permite aprender poder e integrarme aquí y ahora comprendo que cada expresión en cada ser es perfecta y cada expresión proviene del proceso que cada ser está adelantando y por eso no me lo tomo a personal y vas a abrazarte y vas a imaginar una vasija de cristal en la cual vas a entregar todas las emociones contenidas en una frecuencia menor a la luz del amor entregalas a esa vasija de cristal y visualiza como esa vasija cada emoción y cada proceso lo va conectando al amor lo va transmutando en una luz arcoiris que vuelve a ti con toda la información que tu ser necesita para llenarse de amor de luz de conciencia de claridad siente como todo es perfecto inhalas y exhalas y mientras inhalas y exhalas te vas reconciliando con cada emoción y te vas reconciliando desde el asumir esas emociones como regalos de amor gracias 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 inhalas y exhalas y en cada exhalación vas sintiendo como vas entregando a esa vasija de cristal eso que está ocupando espacio y que no te permite avanzar tantas veces como sea necesario hasta que sientas que has liberado la totalidad de esa emoción cualquiera que sea y vas sintiendo como con cada inhalación conectas la luz rosa y agradeces inhalas gratitud exhalas perdón inhalas luz rosa exhalas luz violeta gracias perdóname gracias perdóname gracias perdóname inhalas inhalas y exhalas sin juzgarte sin afanarte el tiempo que sea necesario hasta que ya no quede ni una pizca de emoción y mientras vas inhalando y exhalando visualiza como la amorosa energía del amado arcángel Miguel corta cadenas lazos corta frecuencias limitantes y como al mismo tiempo el amado arcángel Jofiel incrementa tu visión y te permite activar esa claridad interna ese autorreconocimiento ese entendicierto de los procesos y vas sintiendo como puedes abrir tus alas como te sientes libre visualiza tu fuego interno como calienta tu corazón como es un fuego equilibrado centrado un fuego que impulsa la vida un fuego que activa el amor y ahora vas a decirte con todo el amor y la compasión que es tu momento de amarte de recibirte de reconocerte que es tu momento de volver al origen de volver a ti de darte el permiso de ser de darte el permiso de vivir y vas sintiendo como tu alma se siente feliz contenta plena porque no está encarcelada porque se da el permiso de expresarse se da el permiso de expandirse se da el permiso de verse a través de cada ser de cada lugar en el universo y vas sintiendo como toda esa energía que retorna a ti con la luz del arcoiris te da seguridad te da certeza armonía claridad apertura conciencia y vas a agradecer a todos los seres de luz especialmente al amado arcángel Jofiel y al amado arcángel Miguel por este proceso de transmutación por ese cofre por esa vasija de cristal que fue entregada para ti para que sigas depositando cada emoción en frecuencia inferior a la luz y al amor y que esta siga retornando a ti como una energía de luz como una energía de impulso como una energía de amor y vas a realizar este ejercicio todas las veces que sean necesarias hasta que sientas que has comprendido cada emoción que la has integrado en ti que comprendes y reconoces el maestro la maestría y la enseñanza que se te ofrendaba a través de la experiencia abrázate reconocete honra tu presencia siéntete parte de todo cuanto es recuerda que perteneces inhalas y exhalas y lentamente vas a hacer conciencia de tu cuerpo físico integrando toda esa energía en cada cuerpo energético y físico y vas a ir moviendo los deditos de los pies los tobillos las rodillas la cadera la espalda los hombros los brazos el cuello y la cabeza y cuando sientas que está bien para ti puedes abrir los ojos los 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 Gracias por ver el video.